La Cámara La Cámara La Cámara La Cámara Otra vez aquí abajo Sopla que me quemo Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar hogar es casi innecesario si estoy yo Y como no, si eso me fue mi amor Aquí abajo donde se les sufren hay opciones Dos días se te casan dedicándole canciones con alcohol Pero mucho mejor Aquí abajo donde se sufre un montón Yo, 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 yo